Fernando VII y el fin de la monarquía En el siglo XVIII la monarquía española tendrá una serie de problemas en su reinado. Los factores más importantes fueron Su hegemonía o control en América será disputado por otras naciones. Estos países son Inglaterra, Francia, Holanda y Portugal. Esta disputa de control también será una disputa comercial, por lo que España perderá el monopolio comercial americano. España nunca desarrolló una industria o algo por el estilo, solo vendían materias primas y como estos países pasan a ser enemigos comerciales para España. Obviamente le venden las cosas a más precio de lo normal. Los españoles tuvieron mucha guerra, por lo cual necesitan mantener estable el ejército español. Había un código de guerra muy importante que decía lo siguiente, El país perdedor debía pagar compensaciones al país vencedor. Y España perdió muchas guerras y eso es una pérdida de dinero constante. El factor más importante de la crisis es la muerte de Carlos II. Por X motivo, no dejó heredero y hay una disputa para ganar el reinado de España. Llamada sucesión de España, finalmente el país vencedor es Francia y quedaría un francés como rey de España. Reynado de Fernando VII Durante el reinado de Fernando VII se plantearán muchos de los problemas que arrastrará España durante el siglo XIX. El conflicto entre antiguo régimen y liberalismo que protagonizará su reinado se agravará a su muerte, provocando una guerra civil, la primera guerra carlista. El reinado puede dividirse en tres periodos. El primero, el sexenio absolutista. El segundo, el trienio liberal. Y el tercero, la década absolutista u ominosa. La primera es sexenio absolutista, de 1814 a 1820. Cuando Fernando VII entra en España, la nación entera le aclama como el deseado. Para muchos, ahora que ya estaba el rey en el país, las cosas volverían a ser como siempre. Un importante sector de la nobleza presenta a Fernando VII una carta. El manifiesto de los persas, en la que le piden al rey la vuelta del antiguo régimen. Viéndose apoyado, el rey firma un decreto derrogando toda la obra legislativa de las Cortes de Cádiz, restaurando de esta manera el absolutismo y el antiguo régimen, y siguiendo la tendencia general europea que quedó plasmada en el Congreso de Viena. La situación de España en este momento era dramática. Un país empobrecido por la guerra, que había destruido las infraestructuras y la economía, y con una grave crisis demográfica. Además, no había medios para una rápida recuperación, dado que ya no llegaban riquezas de América, que en estos momentos se encontraban en plena lucha por su independencia a la vista de la debilidad del gobierno español. En este marco se desarrolló una importante oposición al gobierno por parte de los liberales, que no se resignaron a ver toda su labor destruida. Se produjeron a lo largo del sexenio varios pronunciamientos y conspiraciones para obligar a Fernando VII a proclamar la constitución, pero fracasaron. Hasta que en 1820 el pronunciamiento del general Riego en cabezas de San Juan logró triunfar. El segundo es el Trienio Liberal, de 1820 a 1823. Riego se pronunció el 1 de enero de 1820, con el ejército que debía embarcar para sofocar la revuelta americana. A pesar de la fuerza del pronunciamiento, la organización de la conspiración fue desastrosa. Riego se quedó aislado en San Fernando, mientras el resto de las guarniciones de España no sabían a qué atenerse. Un mes y medio después, el 19 de febrero, Acevedo se pronuncia en La Coruña, siguiéndole otros acuartelamientos en toda España. Fernando VII, que mantenía aún importantes apoyos, lo quiso arriesgarse y juró la constitución en 1812, tras la publicación de un manifiesto el 10 de marzo de ese año. Los liberales habían derrotado a los absolutistas, pero pronto surgen las divisiones internas que marcarán la trayectoria del trienio y el debilitamiento del régimen liberal. Por un lado, los moderados o doceañistas, relacionados con la Corte de Cádiz, más veteranos y conservadores. Por otro, los exaltados o los veinteañeros, protagonistas del pronunciamiento, más jóvenes y partidarios de cambios más rápidos y radicales. Los continuos enfrentamientos entre los liberales y el rey, llevaron a Fernando VII a solicitar la ayuda de las potencias absolutistas europeas, agrupadas en la Santa Alianza, para recuperar su soberanía. El Congreso de Verona concede esta ayuda y ordena a Francia la intervención en ayuda a Fernando VII, al mando del Duque de Angulema. El ejército francés, apodado a los 100.000 hijos de San Luis, obtuvo una fácil victoria sobre los liberales, que no tuvieron el apoyo popular y restauran a Fernando VII como rey absoluto. Y la tercera y última es la Década Dominosa, de 1823 a 1833. Fernando VII inicia la última época de su reinado, caracterizada por una política errática, apoyándose en los diferentes grupos políticos según el momento, una política que no complació ni absolutistas ni liberales, ni un tercer bando que surgió, intermedio entre monárquicos y reformistas, y liberales moderados. La lucha entre estos tres bandos por el poder y posteriormente la cuestión sucesoria marcan políticamente esta última etapa del reinado. Por otra parte, la sociedad española del momento seguía inmersa en una dura crisis, aunque se aprecia una lenta recuperación demográfica, pero la población sigue teniendo unos bajos niveles de renta per cápita propios de una economía que se caracteriza por el atraso de la agricultura, el establecimiento de la industria y el comercio, y la ruina de la hacienda pública. Los gobiernos de Fernando VII iniciarán lentes reformas para sacar a España de la crisis. En el reinado de Fernando VII se termina la monarquía constitucional, empezando una nueva monarquía, la monarquía absolutista. Luego de un largo proceso, Chile logra su independencia, y gracias a esta, Chile actualmente es uno de los países más importantes de América. Hola, mi nombre es Fernando VII, fui rey de España, y en mi gobierno defina la monarquía constitucional, también inicio a la monarquía absolutista. Gracias. 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 Gracias.